y hola muy buenas a todos amigos y estamos en un nuevo video tutorial para el canal este video tutorial se trata de cómo descargar en inta la radio fiel beta 6 este es la continuación de la beta 5 en mi canal tener un gameplay de la beta 5 este juego es muy recomendado yo lo he jugado por muchas veces y me ha gustado y espero que ustedes también lo jueguen se lo recomiendo bueno es que la beta 6 abajo en la descripción dejaré el link de descarga sus requisitos mínimos y todo eso para que ustedes lo vean y vean si su pc lo corre la beta 5 lo corre cualquier pc no sé esto no he probado la beta 6 pues como sale hoy y lo primero que vamos a elegirnos al link de la descarga le vamos a dar descargar con su navegador y nos dejará un archivo RAM le vamos a dar esta era aquí yo en mi caso lo voy a cancelar porque ya yo la tengo yo ya lo tengo ahora y bueno lo que nos va a dejar es una carpeta llamada RAFBIRD con mi nombre claro y bueno aquí le va a dejar el juego lo voy a iniciar sé que se me va a ver lentísimo lo vamos a ver bueno aquí en Troll Introducciones si lo ven muy ligada es porque estoy grabando y todo eso pues y bueno este este es el juego como ustedes ven se ve bien 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 le doy manitos arriba ustedes también si quieren denle manitos arriba a este video activen la campanita para que se entere en cada vez que suba un video voy a estar tratando de subir también voy a tratar de subir un gameplay de este juego espero lo hayas explicado bien el tutorial mi segundo tutorial bueno miran es el Axie muy uno vamos a presionar el botón y bueno como ustedes aquí MOC se le van a poder interlar MOC de caché un juegazo un juegazo un juegazo me quedo sin palabras bueno y bueno amigos como les seguía diciendo denle manitos arriba compartan con sus amigos comenten y bueno comenten y bueno comenten y comenten que es gratis y bueno Clever 500 se despide y hasta un próximo video tutorial Dios me lo bendiga todo y Clever se vuelva a despedir denle muchas manitos arriba y adiós ¡Suscríbete al canal!